Le gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la candy a la mujer del carnicero. Hola que tal mis amigos, nosotros somos el grupo Mere Glass. Y te invitamos que goce, que disfrute con Saks La Hora Grupera. Saks La Hora Grupera. Y nada más y nada menos que con... ¿Quién es? Su amigo. ¿Y quién es? Su amigo personal. Su amigo. ¿Quién es? El amigo de Ramón. El pájaro. Su amigo. ¿Quién es? ¿Quién es mi amigo? Quinito. ¡Mi amigo! Estos muchachos no te quieren.